No, yo voy a agarrar a mi Pepe y a mi Pancho, que son dos guayas, suponemos. Vamos a la vecina, porque... Hola, chis, no, 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 no. La Fabi va a ganar el Pepe y yo el Pancho, no. La Fabi va a ganar el Puay. No, yo te voy a ayudar para ti y luego tú me ayúdame.